Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va Me gustan tus mujeres, mi pareció que no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va Me gustan tus mujeres, mi pareció que no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va Me gustan tus mujeres, mi pareció que no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va Quisiera que me estoy haciendo, mi pareció que no sepan Y así poderte entregar por cada cuantito peso Acabir de suplicar que ya te mueres por eso Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras, eres gallera y eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras, eres gallera y eres bonita Me gustan tus mujeres, mi pareció que no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va Me gustan tus mujeres, mi pareció que no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con mi niño te va De las tres marías que tengo Las tres me estaban queriendo Una me echaba la manga y la otra me estaban desciendo La otra me daba la chicha y el maretano me desciendo Y ya, ya cuando me da Hermano Solo Con mi guitarra me voy cantando Con mi guitarra me voy cantando Llego mi chilena, para la morena y estoy amando R Norño Con mi guitarra me voy cantando Llego mi chilena, para morena y estoy amando Que vos fuertes mujeres, por eso que nos sepan, yo seguiré cantando ¡Viva la costa! ¡Combinoteca! Que vos fuertes mujeres, por eso que nos sepan, yo seguiré cantando ¡Viva la costa! ¡Viva la costa! ¡Viva la costa!